en este próximo año 2017. Y bueno, vámonos con este tema de Ronald Borges que se llama Cántalo. Vamos a escucharlo aquí, recuerden el 7971455 en Buena Vibra por Sabor 106. Ahora entonces, mal compadre. Bueno, ahí está Ronald Borges. Cántalo. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? ¿Con qué les pedimos? Con tumba, tumba. ¿Tumba, tumba? ¿Ve? Palmore, con velalga. Palmore. Palmore. Tumba, tumba. ¿Vas a abrirle a...? Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a abrirle a nuestro amigo... Nuestro amigo... Bueno, vamos a hacer un recorrido. Ya que estamos fuera del aire, vamos a hacer un recorrido aquí. Esta es... Aquí es donde se sienta el operador. Sí, señor. Tumba, tumba. Palmore. Tema 2016. Claro, tema nuevo. Aquí estamos colocando, apoyando el talento. Zuliano también. Palmore. Seguimos aquí en vivo por Facebook Live. Tenemos... Excelente. Bueno, saludos, señor Domingo. Señor Domingo y a toda la familia. Excelente, Palmore. Tumba, tumba, tumba. Ese es el tema con que nos vamos a despedir. Ay, Dios. Miren esto. Esto lo vamos a tener que poner un momentico. Fíjense. Fíjense. Así es como está Macaul y Colkin ahorita. Bueno, no creo que esté tan... Mecholeño como se ve aquí. Así, ya estamos tuiteando este BMU, ¿no? Y aquí llegó José Ramón. Querido. ¿Cómo está todo? Vivo. Muy bien. Qué bueno. Aquí en la lucha, pues. La lucha. Vamos.